Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Suena a tiempo el ritmo que ahora yo quiero bailar Darle bien la suelta a mi locura Y con este ambiente bueno para celebrar Una sonrisa importante Confierta el tiempo, no vivas tan amagado Cuenta que la vida es una Venir y disfrutar todo lo que Dios te ha dado Vive la vida feliz Yo lo que quiero es pasarlo, sé Y ya no puedo confiarlo, sé Y creo que hay que buscarlo, sé Motivos para celebrarlo, sé Si haremos un, dos, dos y tres Dame la vuelta una y otra vez Una cumbia para bailar, lo sé Y ahora puedo sentarlo, sé Cambiamos de conquistarlo, sé Una alegría dos y tres Lo sé 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 Una alegría dos y tres Así que es el ritmo en que mi cuerpo va a vibrar Vemos esta melodía, sé Vemos esta melodía, sé Busquemos todos un traguito para brindar La vida es para comparchar Yo lo que quiero es pasarlo, sé Y ya no puedo confiarlo, sé Y creo que hay que buscarlo, sé Motivos para celebrarlo, sé Y haremos un, dos, dos y tres Dame la vuelta una y otra vez Una cumbia para bailar, lo sé Y ahora puedo sentarlo, sé Y haremos un, dos, dos y tres Una alegría dos y tres Lo sé 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 Una alegría dos y tres Una alegría dos y tres Yo lo que quiero es pasarlo, sé Y ya no puedo confiarlo, sé Y creo que hay que buscarlo, sé Motivos para celebrarlo, sé Cantemos juntos, uno, dos y tres Dame la vuelta una y otra vez Una cumbia para bailar, lo sé 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 Una alegría dos y tres Gracias por ver el video.